En este momento la policía está exigiendo que se muevan solamente a un carril a los manifestantes de esta protesta donde Tito está encima de esta excavadora y la policía está haciendo que se muevan Los manifestantes gritan carpetero a la policía donde están grabando a los manifestantes y le están gritando carpetero en este momento Tito Kayak, vamos en entrevista con él ahora mismo que está encima de esta excavadora por la tala de estas palmas Es la protesta en este momento para el relajo de la X El JD